Yo tengo el destino de su adiós, porque quiero su camino, para quiero su destino, de no ser un adiós. Por eso me siento un reproche, mi compañera levantó el ritmo, y brindó por nuestros besos, por nuestra tía, que se cagó. Los dos, al amor juntamos, pero no vivimos en mi corazón. Te damos, al fin amado, y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Te damos, al fin amado, y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Yo lo vi en el lugar, por el par de amor. Hoy los dos, al amor juntamos, pero decimos adiós. ¡Tengo, tengo, 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 ¡me alarguen!